¡Eso es por el horror que le causaste a mi familia! ¡Suélteme! ¡Quilos! Esta tarde en Perdóname. Kuneid hizo que Zaid apareciera otra vez para que lo apoyaras. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¡Es mi esposo! ¡Por supuesto que lo voy a apoyar! Zaid, tu juego llegó a su fin. Le diré a Kader todo. Hola. Hola. ¡Leila! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.